¡Gol! En este arranque de la segunda mitad ¡Menuda jugadita! Se marcó Mico en el interior del área Como rompió a dos en un baldosín En el atadiete venezolano Marca el segundo el Getafe en el Coliseum Getafe 2 Osasuna 1 Fíjate lo que hace con Caño incluido a Damiá Gol no Golazo Gran jugada primero de Diego Castro Que se inventa ya un regate Delante de Lotis Le hace este pase interior Y cuando se queda sin espacio Mico que le vienen dos defensores Y vaya celebración de Mico